Hola que tal amigos del canal Juega Pepito y en este caso les traigo un nuevo video vamos a otro mapa trailer que nos va a dar sobre muchos niveles como ya saben el código siempre se los pongo en la descripción del video para que vayan a copiarlo les voy a mandar a esta ubicación y ya estando aquí vamos a entrar en esta grieta vamos a buscar primero esta estatua que está, si es esta estatua que está aquí cerca de las armas interactuamos y se nos va a empezar a activar el xpfk, ahora vamos a retroceder otra vez a lo contrario y vamos a buscar esta caseta telefónica para cambiarnos de skin pero aquí abajito a un ladito no hagan para casi aquí en la orillita está un botón interactuamos y nos manda a esta zona, vamos a tomar este objeto, vamos para acá y aquí lo intercambiamos y se activa un contador, mientras vamos a estar ganando muchísimo xp vamos a esperar a que pase este tiempo para seguir ganando más xp, haciendo más misiones y seguir subiendo de nivel vean, somos nivel 315, casi todo con mapas de xp y contando y ya que pasó el tiempo vamos a tomar este objeto, vamos para acá y aquí lo intercambiamos y nos va a empezar a dar más xp, avanzamos y aquí está otro contador de 5 momentos vamos a esperar a que pase este tiempo, mientras vamos a estar ganando muchísimo xp y ya que pasó el tiempo vamos a tomar este objeto, vamos para acá y aquí lo intercambiamos y se activa este contador que está aquí enfrente, vamos a esperar también a este tiempo para seguir haciendo más misiones mientras vamos a estar ganando muchísimo xp, vean ya subimos otro nivel, llevamos dos niveles y medio y contando y también ya que pasó el tiempo vamos a tomar este objeto y damos la vuelta y vamos a intercambiarlo aquí y nos manda esta zona donde cada que vengan, nos va a estar ganando muchísimo xp y bueno amigos, este es otro mapa o isla de xp que nos va a ayudar a subir muchos niveles si les gustó, ya saben que pueden darle like o manita arriba, compartanlo suscríbanse a mi canal de youtube, que es gratis, síganme en mis redes sociales facebook, twitter, instagram, tiktok y plataforma morada como juegapepeyito nos vemos en un próximo mapa de xp, hasta pronto tululú tululú suscríbanse a mi canal